Vamos a comenzar esta review del Huawei G8 viendo lo primero lo que es el unboxing Esta es la caja, los nuevos modelos de caja que ha diseñado Huawei y vamos a fijarnos ya en el primero de los detalles en el exterior de la propia caja Aquí nos indica el número e-mail Es un número, con lo cual el teléfono será un terminal de una sola tarjeta SIM Existe una versión de dos ranuras SIM, para ser dual SIM pero en este caso ya la mera existencia de solamente un número SIM nos indica que no es dual SIM sino que es solamente de una sola tarjeta single SIM lo que son la mayoría de los teléfonos Como por otro lado son casi todos los comercializados por operadoras en España Este es el formato que emplea últimamente Huawei una caja tipo libro, podríamos decir, donde tenemos el terminal este Huawei G8 y después vemos como podemos extraer, como si fuera una estantería lo que son el resto de las cajas que complementan el terminal Vamos a ver que aquí tenemos los manuales con la garantía y manual de instrucciones del aparato manual de instrucciones, tarjeta de garantía que bueno, pues la verdad que tampoco es que sea demasiado necesario Por otro lado, vamos a ver que nos encontramos en la otra caja dejamos esta situada donde estaba en esa estantería que es la cajita de Huawei y aquí vamos a proceder ya a ver que accesorios nos trae el teléfono tenemos por un lado el cargador, cargador de 1 amperio cargador estándar con la salida USB el cable para la carga y conexión de datos y unos auriculares, algo que también es marca de la casa muy habitual en Huawei, incluir estos accesorios además, y quizás como pequeña sorpresa y como lo que no nos esperamos encontrar tenemos este pequeño accesorio un accesorio que vamos a comprobar rápidamente para que sirve y es simple y sencillamente para poder introducir la tarjeta SIM aquí vemos la bandeja donde con este accesorio pinchando se abre y podemos extraer la bandejita donde irá colocada la tarjeta SIM y también la microSD o en caso de ser un terminal dual SIM donde iría colocada la segunda tarjeta este no es dual SIM y tampoco le tenemos colocada una tarjeta microSD de memoria y para eso es para lo que sirve este pequeño accesorio que nos viene incluido en la caja bueno, pues esto es lo que nos encontramos cuando desempaquetamos realizamos el unboxing de este Huawei G8 un teléfono de Huawei un teléfono de 5,5 pulgadas en pantalla que está francamente bien y que vamos a comenzar a analizar ya rápidamente bueno, nos fijamos en el exterior del terminal así es como viene de fábrica la verdad que bueno, el unboxing es un poco ficticio porque llevamos un mes de uso de este terminal no le hemos quitado la protección frontal solamente le hemos cortado la pequeña pestaña que venía aquí puesto que nos hace de protector de pantalla hasta que le compremos uno la pantalla tiene una ligera curvatura en los extremos no sé si cuesta trabajo apreciarlo en la cámara pero es ligerísimamente pero un poco curva en los extremos lo cual dificulta el encontrar un protector de pantalla adecuado bueno, la parte trasera del terminal nos viene, eso sí, ya esta sí que se la vamos a quitar con la típica pegatina con instrucciones de la situación de las tarjetas y demás esta se la retiramos ya para dejar libre la trasera del terminal un terminal que hay que decir que mide 152 milímetros por 76,5 y presenta un grosor de 7 milímetros y medio el peso son 167 gramos no es un terminal ligero, no es un terminal pequeño pero se hace muy agradable a la mano tiene unas formas redondeadas alrededor que le confieren un tacto bastante agradable también la trasera vemos que es ligeramente redondeada no excesivamente plana y eso le confiere pues bueno también una forma bastante cómoda de manejo a pesar de ser, como digo, una pantalla de 5,5 pulgadas en el aspecto externo hay que comentar que es prácticamente entero metálico exceptuando estas franjas en la parte superior e inferior que es donde Huawei ubica las antenas Huawei como buen experto que es en el tema de redes de telefonía móvil no quiere problemas con la señal tanto de wifi como de la red de telefonía o el bluetooth y por lo tanto estúa estos accesorios de plástico que es lo único plástico que encontramos el resto es todo metálico en el terminal para que puedan pues así de esa manera radiar mejor las antenas el frontal del terminal está prácticamente dominado por la pantalla IPS de 5,5 pulgadas con una resolución Full HD o lo que es lo mismo 1920x1080 con una densidad de pantalla de 401 puntos por pulgada una pantalla que se ve francamente bien que bueno, después ya la miraremos tranquilamente como decía antes pues no le hemos quitado el plástico de protección de eso se ve esa marca un poco fea alrededor pero bueno, hasta que le encontremos el protector de pantalla adecuado para este terminal pues se lo dejaremos hay que decir de todos modos que la pantalla lleva Gorilla Grass 2.5 por lo tanto tampoco es que sea excesivamente fácil rayar la pantalla pero bueno, a mí me gusta de todos modos protegerlas siempre lo máximo posible la construcción metálica es un e-body no hay posibilidad de retirar la tapa trasera y por lo tanto acceder a la batería con lo cual la batería es fija en el terminal no podremos tener una batería de repuesto como hemos visto antes ese pequeño dispositivo que incluye la caja ese pincho sirve para extraer la bandeja donde se sitúan las tarjetas, la SIM que es nano SIM por cierto y la micro SD que se alojan en esa bandeja como veíamos antes está ubicada aquí en el lateral del teléfono y ahí es donde se ubican en la parte trasera vemos la óptica de la cámara una óptica de 13 megapíxeles que lleva un flash dual LED y bajo ahí vemos también el sensor de huellas es lo que vemos en esta parte trasera en la parte inferior tenemos los agujeros para el altavoz, para el micrófono y el conector micro USB para carga y datos hay que decir que este micro USB es también OTG por lo cual podremos utilizarlo para conectarle un teclado externo un ratón o un pendrive por ejemplo ese micro USB que como digo es OTG en la parte superior tenemos el conector de los auriculares estándar de 3 milímetros y medio y el micrófono para la cancelación de ruido en el frontal también aparte de la gran pantalla que es lo que domina el frontal sobre todo del teléfono tenemos también por supuesto el altavoz y los sensores de brillo proximidad y la cámara frontal de 5 megapíxeles una cámara que nos servirá para realizar videoconferencia o los famosos ya tan famosos selfies hay que decir que en la parte inferior donde se sitúa el logotipo de Huawei no hay botones los botones son solamente los presentes en la propia pantalla algo que en algunas ocasiones pues nos resta un poco de superficie de pantalla a mi personalmente la verdad que me gustan más los botones físicos o por lo menos los botones fuera de la pantalla ubicados en el propio terminal porque siempre te deja un poquito más de pantalla para navegar por las páginas web por ejemplo o para ver textos cuando se estaban viendo vídeos desaparecen esos botones de pantalla de acuerdo pero en la navegación web quedan siempre presentes y bueno pues aunque sea una pantalla grande siempre nos parece pequeña y siempre queremos un poco más a mi personalmente me gustan más los botones físicos en la parte inferior de la pantalla sean capacitivos o no eso ya bueno el formato de botón es independiente pero bueno en este caso se incluyen en la propia pantalla ya hemos visto pues prácticamente lo que es todo el terminal solamente el último lateral nos queda donde encontramos el botón de desbloqueo de pantalla y subida y bajada de volumen y esto es lo que hay que decir en cuanto al terminal al aspecto físico del terminal en el exterior un exterior con un buen acabado realmente es cómodo resistente no parece que se nos vaya a estropear a la mínima y que bueno hace muy buen tacto en la mano no es un terminal que pueda resbalar fácilmente de la mano y tiene unos acabados realmente buenos sobre todo teniendo en cuenta que no estamos en tope de gama sino gama media media tirando un poquito más bien hacia alta como veremos también ahora en el repaso del hardware que lleva incorporado este Huawei G8 en cuanto al hardware del terminal hay que decir que este Huawei G8 está movido por un procesador Qualcomm Snapdragon 616 un procesador de 8 núcleos de los cuales 4 funcionan a 1,5 GHz y otros 4 a 1,2 GHz todos ellos son Cortex A53 un procesador que rinde realmente bien como GPU tenemos una Adreno 405 ello está acompañado por diferentes versiones en la versión más alta que es la que tenemos ahora mismo en la mano la RAM es de 3 GB y la capacidad de almacenamiento de 32 GB existe otra versión un poco más recortada aunque no se ha llegado a comercializar en España con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento como decía de esos 32 GB de almacenamiento vienen a quedar libres para el usuario unos 24 GB ampliable mediante tarjeta SD como veíamos antes en esa bandeja que dispone de ranura para micro SD de hasta 64 GB recomendado eso sí que sea bastante rápida clase 10 porque si le ponemos una tarjeta lenta ya nos va a avisar el propio sistema operativo que eso puede penalizar el rendimiento del teléfono la batería como decíamos antes no es extraíble es una batería de 3000 mAh que dura pues algo más de dos días a mí personalmente con unas 4 horas y pico de pantalla es una batería que rinde francamente bien a pesar de ser una pantalla grande una pantalla de 5,5 pulgadas y a pesar de ser un procesador rápido pues está bastante bien optimizado el terminal y pues prácticamente se consiguen dos días dos días y pico dependiendo del uso lo intensivo que sea el uso que se le dé pues se podría sacar esas 4 horas 4 horas y pico de pantalla con unas 40 horas de funcionamiento en espera del terminal o sea que un buen buen rendimiento buena puntuación por lo tanto respecto a la batería podríamos decir que es un terminal de gama media tirando a gama alta por esos detalles que tiene de gama alta como podría ser pues el sensor de huellas o el acabado ya más premium en cuanto a los materiales completamente metálicos respecto a la conectividad pues prácticamente tiene de todo está bastante bien dotado por supuesto el 4G imprescindible a día de hoy el bluetooth 4.0 conectividad también NFC wifi N GPS GLONASS y radio FM o sea que ahí no vamos a echar de menos nada en cuanto a lo que es la conectividad del teléfono vamos a hacer una breve pausa y miramos ya rápidamente el teléfono encendemos la pantalla y vemos que nos encontramos respecto a software vamos a decir que este terminal está movido por Android 5.1 Lollipop con la capa de personalización EMUI 3.1 de momento de momento porque ya está previsto la actualización Android 6.0 algo que ya ha confirmado Huawei y de hecho bueno pues ya ha permitido apuntarse a una beta pública para poder hacer testeos sobre la versión candidata a ser la versión final ya de ese Android 6.0 de momento como digo 5.1 Lollipop y EMUI 3.1 el EMUI es muy particular cualquiera que haya tenido un terminal de Huawei y haya disfrutado o sufrido este bueno pues este particular software que lleva habrá comprobado como pues es diferente a otros capas de personalización no existe cajón de aplicaciones sino que todas las aplicaciones se muestran en los distintos escritorios podemos también ubicar widgets por supuesto yo he situado el correo electrónico porque es casi de lo que más me interesa en el terminal en pantalla según desbloqueas el terminal y luego tienes todas las aplicaciones hay que decir que puedes organizarlas por carpetas realmente cómodo también para no tener 50.000 aplicaciones sino que bueno poder ir ubicándolas Huawei también dispone de temas para personalizar aquí vienen diferentes temas donde puedes escoger tanto algunos que ya vienen preinstalados en el teléfono como instalarte otros temas que también afectarán a la pantalla de bloqueo a los iconos ahí ya la personalización es bastante grande el terminal se puede desbloquear con el botón lateral se puede desbloquear también con doble tap en la pantalla y también se puede desbloquear con el sensor de huellas algo que funciona realmente bien y realmente rápido pero todo hay que decirlo yo no uso todo se ha dicho en cuanto a software hay que decir que funciona realmente bien la verdad que no trae excesivo número de aplicaciones inútiles en este terminal que fue adquirido a través de Yoigo no venía ni siquiera ni la propia aplicación de Yoigo o sea que bueno viene bastante bastante ligero no demasiado cargado si tenía algunos juegos que ya por supuesto hemos suprimido instantáneamente esas demos que no valen absolutamente para nada bueno pues ya han desaparecido afortunadamente como decía en el terminal ahora mismo disponemos de la EMUI 3.1 como se puede ver en pantalla y la versión de Android es la 5.1 aunque ya está previsto ya lo ha confirmado Huawei que vamos a disponer de Android 6.0 algo que bueno pues se contentará a muchos de los usuarios de este terminal no quedarse atascado en una versión un poco más antigua hay que decir también que cuando salió este terminal el G8 tuvo muchísimas muchísimas críticas merecidas porque algo tan básico como son las notificaciones del WhatsApp que nos acaban de llegar mientras estábamos haciendo esta review no funcionaba el terminal se quedaba bloqueado en cuanto al WhatsApp y tenías que abrir la aplicación para que te entraran las notificaciones no aparecían en la parte superior esas notificaciones del WhatsApp algo que con la última actualización la número 170 se ha corregido afortunadamente un error serio un error muy grave que afectaba al WhatsApp y bueno según otra gente también les afectaba incluso al correo electrónico en este caso con la actualización 170 ese fallo ha desaparecido uno de los detalles también que nos gusta en este terminal es que se puede ajustar también vamos a ir a la pantalla y podemos ajustar también la temperatura de color como queremos ver los tonos de la pantalla si queremos una pantalla tirando más un tono más amarillento más azulado o dejarlo en un tono predeterminado bueno la verdad que quizás a veces puede ser mera anécdota pero bueno ahí está y está bastante bien la galería tiene bastante buena calidad la pantalla la pantalla se ve francamente francamente bien desde luego lo que estamos viendo ahora es una imagen en la pantalla captada por la cámara de vídeo y reproducida a través de YouTube o sea que no nos da exactamente la idea de los colores ni nada pero bueno pero por lo menos algo es algo buena calidad como digo también en la pantalla la cámara vamos a ver el apartado cámara como decía la parte trasera dispone de una cámara de 13 megapíxeles con un sensor fabricado por Sony quizás una de las cosas más destacadas de este sensor de esta cámara es que posee estabilización óptica tanto para la foto como para el vídeo no sólo la estabilización electrónica que hace perder resolución sino una estabilización óptica algo que bueno pues está realmente bien la cámara no tiene tantas opciones como la cámara del P8 un terminal de Huawei quizás un poco superior en cuanto a tema fotográfico pero bueno pues está bastante 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 bien como cámara de como cámara de fotos no hay absolutamente ninguna queja respecto a la misma el vídeo es capaz de grabar Full HD a 1920x1080 no llega al 4K que se está empezando a poner de moda a día de hoy y que para mí tampoco tiene excesivo sentido pero que bueno ahí está pues bueno no llega al 4K si nos da suficientes opciones en cuanto a la configuración de la cámara los modos de cámara y la cámara frontal dispone de ese sensor que comentábamos al principio del vídeo de 5 megapíxeles dentro de un momento también vamos a dejaros ya con algunas imágenes de ejemplo y algunos vídeos que hemos grabado con este terminal sí que es cierto existen quejas algo que todavía nosotros no hemos podido comprobar de la utilización de este terminal en modo vídeo en grabación de conciertos cuando el volumen es muy alto volumen excesivo casi podríamos decir un volumen muy alto el típico volumen de un concierto que el micrófono satura y da un sonido francamente malo no lo he podido comprobar es algo que comento por lo que he leído ahí sí que bueno pues en vuestra mano estará mirarlo y verlo estamos viendo también que siguen llegando las notificaciones del whatsapp se ha solucionado es un problema realmente que era muy muy serio pero bueno con la actualización 170 en la numeración de huawei se ha solucionado y además dentro de poco pues ya llegará la nueva versión de android el android 6.0 vamos a hacer un pequeño resumen y como decía después os dejo ya con imágenes de muestra de la cámara de fotos tanto en vídeo como en fotos es un terminal grande pero cómodo para manejar es un terminal cómodo de manejar se puede trabajar perfectamente con una sola mano tiene un tacto bastante agradable se maneja muy bien se puede trabajar perfectamente con él con una sola mano aunque lo más cómodo para mí por lo menos es hacerlo con las dos eso está claro y es un teléfono grandote un teléfono grandote eso sí un phablet que se llaman ahora pero que tiene un tamaño todavía contenido una pantalla que se ve realmente bien también a plena luz del día se ve perfectamente la pantalla una cámara de fotos que cumple y un terminal que desde luego es bastante equilibrado y que ofrece buenas prestaciones teniendo en cuenta que es un gama media yo diría que gama media tirando a gama alta si podéis no lo dudéis merece la pena la verdad yo llevo aproximadamente un mes con él y estoy francamente contento con este Huawei G8 un saludo Gracias. 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 Gracias.